Ahora le digo a todos esos hijos de puta que gritaban en la barra, en la barra no, perdón, en esta de preferencia, que se vayan a la mierda. Ellos saben dónde yo paro. ¿Por qué no van y me gritan allá como gritan ahí? Porque son maricones, a ver. Que vayan al entrenamiento, conocen mi casa, ¿dónde? ¿Por qué no van y lo hacen? A ver. Porque son envidiosos, porque son envidiosos, porque nunca en su puta vida van a tener un hijo que trabaje con ellos. Nunca en su puta vida van a hacer un pelo de lo que uno hizo. Entonces que se vayan a la mierda. ¿Usted, profe, puede explicarnos, hablando tácticamente en el análisis de por qué juega Leo Sánchez? ¿Podemos jugar con 10? Porque nadie hace un análisis como no lo hace. Tenemos un partido importante también el domingo, vamos buscando la rotación de los jugadores, tenemos jugadores con cuatro amarillas, ¿qué mierda quieren? ¿Qué mierda quieren? Y fue una constante, lo vimos en algún momento enojarse. Pero fue desde el primer minuto, tras que comenzó el partido.